Buenos días, tardes, noches, soy Adrenal SV y aquí estamos en el siguiente capítulo del Let's Play Y bueno, vamos a empezar a ver como vamos a hacer esto Bueno, lo primero, me voy a llevar los cristales estos ¿Vale? Así para que... como que no quiera la cosa ¿Tengo Wave O? ¿Eh? Sí que tengo ¿De qué te cagas? Vamos a pedir... A ver... Dos pistones Cuatro de oro Y cobert Vale, en teoría... a ver si me acuerdo del crafteo No, no Coño que no acierto con la C, fijo Vale, en teoría creo que era así, puede ser Sí, soy el amo, no tiene más Vale, tenemos un filter, ahora hay que upgradearlo Vale No tengo yo... pues no creo, pero bueno A ver... Lo que viene siendo... ah sí, 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 tengo, sí, sí, tengo una ladder Esto es tan, tan, tan importante En fin Vale, voy a necesitar A ver, Ores Dos Ender Pair Dos Ender Pair Dos Brass, si no recuerdo mal Y no me acuerdo más Pi, 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 pi Ah, un de estos Que no sé si tengo yo aquí No En fin, en fin, en fin Vale, uno de estos Y dos de hierro Vale Al lío Uno por aquí Y Un Blue Alloy Retriever Molto bien, eh Vale, ahora Esto, 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 esto Porque por un casualidad técnico No tengo yo aquí baterías, ¿verdad? Pinchón el ojo No Vale, a ver Baterías Sí, baterías Vale Es madera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, esto Lo voy a llevar Esto Y vamos a decir que Eh, a ver Vamos a poner Necesito uno de estos Vale A ver Era madera aquí arriba Vamos a hacer Una batería Vale Y que más Que más necesitamos Señores Que más necesitamos Necesitamos cable Cable, 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 cable Tengo aquí Correcto Y, vale Vamos a ver Ahí Ahí necesitamos Termopile de estos Que se hace Con dos Blue wafers Vale Tengo uno Mmm Vale A ver ¿Tengo nicolita encima? Sí, 32 Vale Y tengo bolas de estas Vale ¿Hemos dicho cuántas? Dos Vale Vale Voy a pedir Mientras Uno de estos Creo que voy a hacer Dos Dos termopiles De estos A ver ¿Dónde estás? Aquí Entonces necesitaré Cuatro Vale Tres Bueno Voy a dejar Haciéndose Sí Voy a dejar Haciéndose esto Ahí Que no molesto Y voy a pedir Otro Bicho de estos Vale Vamos Corre Otro Vale A ver En teoría ¿No? En teoría En teoría En teoría Era Vale Necesito cobre Vale Tengo cobre O sea No hay más Vale Era así Así Y en el medio ¿Qué era? No me acuerdo Ah sí Los bichos estos Vale Dos termopiles Muy bien Vale Pues en teoría En teoría Lo tengo todo Tengo cable De su Tengo poco Stone de estés Tengo poco Tengo poco Vale Vamos a ver Vamos a pedir esto Vale Stone Jacket wire Vale A ver si termina esto Vale Que estaba esto Las bolas estaban justo En el que carga En fin Vamos a cargar aquí Un par de baterías Vale Con eso ya es suficiente Que es de noche ¿No? No hace de día Para que carguen los Eso Si no Vamos Que falta poco ya Vale Vámonos para arriba Así Esos lingotes Ya los tengo aquí Vale Pues nada Vámonos para allá Bueno Vamos a ver Mierda Se me ha olvidado una cosa Se me han olvidado 4 ender chest ¿Dónde estás? Aquí Bueno De momento De momento Vamos a pedir 2 Y vamos a coger 5 azules Y necesito 1 verde O sea 1 green Cactus Vale A ver 1 cactus green Cactus green No lo he pedido O sí No sé Tío Vale Necesito Madera Pero ¿Qué me estás contando? ¿Y el crafteo este, tío? ¿Pero para quién es? ¿Para el fari? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale ¿Entonces? Yo me estoy quedando loco Ahora mismo me estoy quedando loco A ver ¿Qué leches pasa aquí? A ver Vale ¿Y cuál es? ¿Que no es esa madera? ¿O cómo está el tema? ¿A qué he puesto el chest Con Good and Plan Del Seguro, vamos A ver No ¿Qué estás aquí? Efectivamente En fin Vale A ver ¿Dónde te quedas tú? He puesto He puesto De la madera De la que no es Es lo que tiene Tiene 400 tipos de madera Ay Dios mío Dios mío Dios mío Eso tenerlo en cuenta Chicos Porque si no Os va a pasar Como me Que te quedas loco Vale Ahora sí Vamos por el lío Corre, corre, corre Vale Pues Voy a pedir esto Me pongo en situación Y empezamos Vale Vamos a ver Veamos Necesito un chest Aquí Y otro chest Aquí Vale Aquí Irán Los La patrón Vacíos Vale La patrón vacíos Como veis Es Todo azul ¿Vale? O sea Más o menos Todo azul Ok Y cuando están cargados Aparece la barrita verde Entonces Azul Azul Y verde ¿Vale? Tiene sentido ¿No? ¿O qué? Si no Si no Si Vale Ahora aquí Hay que poner Un Filter Vale Aquí Con un La patrón vacío Porque ahora En el Red Power 2 La última actualización Creo que era Distingue entre Un ítem vacío Y un ítem lleno ¿Vale? En teoría Vale Ahora Necesito tubos Mayormente Necesito tubos Necesito tubos Y tengo tubos Sí Pero me gustaría que fueran Ah efectivamente Vale Uno por aquí Vale Por aquí No Es que esto queda un poco File Pero tengo covers Así que Vas a triunfar mucho Voy a hacerlo así Voy a poner el tubito Por aquí Oh mira Ya tengo mi Super pedazo de Botas Me lo voy a poner Botas Botas Y ahora Salto ¡Wow! Salto gigante ¡Sí! Vale A ver Vamos a dejarlo así De momento Ahí está ¡Hostia la rabia! En fin Vale Vale Subimos por aquí Y por aquí ¿Vale? Y aquí Lo que no sé yo es No Esto lo voy a poner Hola Aquí Lo voy a poner Voy a poner aquí Sí Lo voy a poner aquí Porque me fío menos Vale Esto aquí Y ahora aquí podemos poner Tubos normales O sea Aquí no hace falta Nada Yo creo que con Tres Será suficiente Mira Dos Vale Vale Y aquí Tendríamos que poner Un lapatron lleno Que lo voy a poner A llenar ahora mismo Vale Y mientras que se llena eso Pues vamos a hacer El termopile Vale Se me está ocurriendo una idea Pero es que esto No me mola Vale Vale Aquí cogerá los vacíos Yo lo que me pregunto Es una cosa ¿Hará falta esto? No, ¿verdad? Porque Esto Lo llevará para allá Jol Es que como lo lleve Para el retreo Va a ser una putada Bueno Si aquí pongo el de este lleno En teoría no Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a ponerlo Aquí Vaya hombre Qué casualidad Qué casualidad Señores Vale 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 No Menos mal que puedo hablar Si no Vale Eh Puta mierda Coño Ahí Sí Aquí abajo Aquí abajo Ponemos A ver En teoría En esta bolsita Está el La 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 Aquí Vale Ponemos agua Ponemos agua Ponemos el termopile Que yo me he traído dos Sí Yo me he traído dos Así porque sí Entonces aquí voy a poner otro Vale Uh Oro Vale Ahí Correcto Y ahora Este va aquí Esto va aquí Y aquí en teoría Aquí voy a poner el agua Y la lava para allá Agua Agua Lava Lava Sí Agua 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 Vale Y ahora Lo que tenemos que hacer es Vale Me va a llegar Más justo Que dedo al culo O sea ¡Flipa! Vale En teoría Está cargando Señores Muy bien Lo que pasa es que Siempre me gusta poner Una batería Así que Vamos a quitar esto Y lo vamos a poner aquí La batería Porque No sé Me gusta que tenga Una recarga ¿Sabes? Entonces Vamos a poner Esto aquí Batería esta Espera que le quede un poco Ahí estamos Vamos a poner esa también Vale Y ahora aquí Pues a ver Esto se ha cargado ya Se ha cargado ya Vale Entonces En teoría Esto aquí Vale Ahora Me falta una cosa Y es un puñetero Timer A ver No Este no Vale Crafting 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 Un timer Por favor Un timer Por favor Timer Vale A ver El timer Tiene una peculiaridad Y es la siguiente Que Si tú le pones Una pieza De resto Normal También funciona Pero Como veis Chico Un poquito más de brío ¿Veis? No llega la señal A todo Pues eso es uno de los fallos Que tiene El resto Normal Como todos sabéis Entonces vamos a poner Nuestro Wire normal Y a tomar Posada con la bicicleta ¿No? ¿O qué? A ver Vamos a ponerle Un jacket wire Perdón Ahí abajo Pa 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 Que cabrones Viste que rayada Se pega a esto ¿No? Hola A ver Que leche Pasa aquí Es que en verdad En verdad Es que aquí no hace falta Tubos De estos O sea No hace falta Aquí es esto Para que haga aquí La señal Y ya está Vale Entonces ahora en teoría Si yo pongo aquí Un La patrón crystal Lo coge ¡Ah! Y lo mío para allá De puta madre Sí señor Oh my god Mola Y una pregunta tonta ¿Cómo va esto? ¿Cómo va mi súper pedazo de 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 Uh Aún le he quedado Aún le he quedado A ver A ver si termino de cargar Vale Que ya le queda poco Jejejeje Funciona Sí señor Mola Ahora Estaría bien Que este Timen No estuviera Funcionado Todo el rato Pero Tampoco pasa nada Así que lo que voy a hacer Es Sí Vamos a ir a Por más La patrón crystal Vamos a pedir Lo que sea Hay uno Vamos a pedir Nueve más Si me llega La redstone Y eso ¡Hala! 37 La pila azul Venga Fiesta En fin La pila azul Toma la pila azul Toma la pila azul A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? A ver Que me lo expliquen Vale Request Ok Vale Pues a ver si está Vale Ya tenemos aquí los nueve Voy a hacer una cosa Antes que nada Y os voy a coger de aquí 5 o no 3 piezas de dark matter Vale Vamos a cargarla Clean start Chin 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 Vale Me he pasado Vale Pues vamos a hacer Una cosa Vamos a coger Enderpearl Vamos a coger lápiz Más enderpearl Y más lápiz Vale Y así Ya tenemos aquí Recursos Vale Y con esto Vamos a dejar aquí esto Aquí Hostia Ah Me mola Claro Y cuando Este esté lleno Este lo sacará Y este Volverá a poner otro Mola No lo había pensado yo eso ¿Ves? Está guapo Vamos a cubrir el suelo Para que quede más chulo Ahí está Mola Y esto ya lo podemos quitar Mmm No me sigue gustando esto por arriba Tío Ve Dejole Da igual Da igual Y esto qué Ah Batería Vale 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 Mola Bueno Pues Lo vamos a dejar aquí Capítulo un poquito más corto Pero Eh Necesito O sea En el próximo capítulo Será un capítulo normal Y entonces Haremos más cosas Que vamos a hacer Una Vamos a buscar un sitio bueno Donde haya mucha aura Para El tema del soundcraft Y eso Haremos una forma De llegar hasta allí Y Oh Mirad Mirad El rojo cuando está descargado Y verde cuando está cargado Que heavy Mola Pues Ya tenemos dos Jejeje Vale Bueno pues nada Lo dejamos aquí Hasta luego